Hay una estrategia que sirve para bajar la obligación tributaria. Significa, para pagarle menos al IRS. ¿Cómo obtener una deducción de la contribución a una cuenta de retiro en su declaración de impuestos de los Estados Unidos? Quédese hasta el final de este video. Dele un me gusta y beneficiese de entender cómo pagarle menos. ¡Al tío Sam! En Estados Unidos, las contribuciones de una cuenta de retiro suelen ser deducibles de impuestos, dependiendo el tipo de cuenta y cuál es su situación fiscal. A continuación le proporciono una guía general sobre cómo tomar una deducción por contribuciones a su cuenta de retiro en la declaración de impuestos de la forma 1040 antes del 18 de abril. Determine si su cuenta de retiro es elegible para una deducción. En general, las contribuciones a cuentas de retiro tradicionales como un IRA, Individual Retirement Account, o un 401k, pueden ser deducibles de impuestos. Sin embargo, las contribuciones de cuentas Roth IRA que son ahorradas después de pagar impuestos y otros tipos de cuenta de retiro no son deducibles. Eso debe tomarse muy en cuenta. Asegúrese de cumplir con los requisitos de elegibilidad. Para poder tomar una deducción por contribuciones a una cuenta de retiro, se debe cumplir ciertos requisitos de ingresos y de participación en un plan patrocinado por el empleador. Estos requisitos pueden variar según el tipo de cuenta de retiro y su situación fiscal. Usted puede escoger de varias cuál es la que mejor se acomoda a su situación financiera. Se debe calcular el monto de su deducción. El monto se puede deducir de las contribuciones a una cuenta de retiro y depende de varios factores. Como su ingreso, la cantidad que está contribuyendo, el IRS proporciona tablas de formularios para ayudarle a determinar este tipo de deducciones. Se debe completar la declaración de impuestos en su formulario 1040. Debe indicar que está tomando una deducción por sus contribuciones a una cuenta de retiro. Es importante ahorrar para cuando sea viejito. Debe incluir el monto de la deducción en la línea correspondiente a su declaración. Existen varios proveedores que le ofrecen cuentas de retiro en Estados Unidos, incluyendo bancos, corredores de bolsas, empresas de gestión de activos. Algunos de los proveedores más comunes los voy a nombrar. De estos, los bancos. Muchos bancos ofrecen planes de retiro incluyendo cuentas de IRA y 401k individuales. Su banco, por ejemplo, vaya a su banco y pregunte si tienen cuentas de planes de retiro. Algunos bancos también ofrecen opciones de inversión para cuentas de retiro. Los corredores de bolsa como las casas de corretaje, muy famosas como Fidelity, Vanguard, Charles Schwab. Todos estos ofrecen una amplia variedad de opciones de inversión para cuentas de retiro, incluyendo las cuentas IRA y el 401k individual. ¿Qué es una empresa de gestión? Aquí tenemos el ejemplo de BlackRock o American Funds, que también ofrecen cuentas de retiro y opciones de inversión para estas cuentas de ahorro. Pero, ante todo, es importante investigar los diferentes proveedores y las opciones de abrir una cuenta de retiro. Usted puede abrir hoy mismo una cuenta de retiro para poder bajar la obligación tributaria antes del 18 de abril. Algunas consideraciones a tener en cuenta pueden incluir las tarifas de requisitos mínimos de inversión y las opciones de inversiones disponibles. También es recomendable hablar con su asesor financiero o con su preparador de impuestos para ver si él conoce algunas alternativas o recomendaciones específicas de acuerdo a su situación financiera. Si usted es empleado por cuenta propia, puede tener una cuenta de retiro que le permita deducir sus contribuciones en su declaración de impuestos. De hecho, hay varias opciones de cuentas de retiro específicas para trabajadores por cuenta propia. El trabajador por cuenta propia es aquel que llena el anexo C o el anexo F y estas cuentas pueden ser deducidas de sus impuestos. El SEP IRA, este tipo de cuenta de retiro está diseñada para específicamente a quienes trabajan por cuenta propia y poseen pequeñas empresas. Puede contribuir hasta el 25% de sus ingresos netos de trabajo por cuenta propia hasta un límite actual máximo en el año. Y estas contribuciones son deducibles de impuestos en su declaración de la forma 1040. Solo 401K, esta cuenta de retiro también está diseñada para trabajadores por cuenta propia y propietarios de pequeñas empresas. Le permite contribuir tanto como empleador y como empleado. Y las contribuciones pueden ser deducibles de impuestos en su declaración. Así que, ahorrar sea dicho. El SEP IRA es una cuenta de incentivos que hace un match por el empleador. Es decir, que el empleador va a aportar lo mismo que usted ha aportado. El SEP IRA es una cuenta de retiro y es una opción para pequeñas empresas con menos de 100 empleados. Si usted es empleador, tiene 10 empleados, 20 empleados, puede utilizar este tipo de cuenta. Los trabajadores por cuenta propia también pueden establecer un simple IRA para ellos mismos y pueden contribuir a una cantidad específica para cada año. Y las contribuciones son deducibles de impuestos en su declaración. Suscríbase a este canal. Sabe que va a aprender día a día. Es importante tener en cuenta que cada tipo de cuenta de retiro tiene diferentes reglas y estos varían los límites de las contribuciones. Es recomendable consultar con el profesional de impuestos o un asesor financiero para determinar qué tipo de cuenta de retiro es la más adecuada en su situación financiera. No olvide suscribirse a este canal y si usted piensa que debe mucho dinero, vaya a estas entidades que le ofrecen un ahorro tributario. Usted podría rebajar la obligación tributaria, pagar menos impuestos y además empezar a ahorrar para el momento de su jubilación. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!